El Sudario de Turín o Sábana Santa es la tela con la cual supuestamente fue envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret después de su muerte. Esta tela tiene una impresión real del cuerpo de un hombre. ¿Estaríamos entonces frente al verdadero rostro de Jesús de Nazaret? El misterio del Sudario de Turín El Sudario de Turín ha sido una de las reliquias religiosas más controvertidas de todos los tiempos. A diferencia de diversos sudarios que aparecieron en la antigüedad, este sobresalió por encima de los demás por la imagen tan impactante que quedó impresa en la tela. El cuerpo y rostro de un hombre. En este sentido, el ingeniero electrónico estadounidense, inventor y desarrollador del analizador de imagen VP8, Peter Schumacher, declaró La del Sudario es una imagen sin precedentes. Es la única en su género en todo el mundo. No hay nada igual. Es un relieve tridimensional. El frontal y la parte trasera de un ser humano completo. El único del mundo. La comunidad científica se propuso estudiar la tan famosa tela y descubrir cómo de auténtica era, realizando para ello la prueba del carbono 14. El objetivo de esta prueba era determinar el año de elaboración de la sábana, ya que de esta forma podría comprobarse si, por lo menos, pertenecía a la época de Jesús de Nazaret o no. En el año 1978, finalmente la Iglesia acepta que sea estudiado el Sudario de Turín. Después de realizar diversas pruebas, los científicos procedieron a cortar una pequeña muestra de tela y someterla al proceso de la prueba del carbono 14. Los resultados del estudio arrojaron que esa muestra de tela pertenecía a una época entre los años 1260 y 1390, con lo cual quedaba demostrado que no pudo haber envuelto el cuerpo de Jesús. Sin embargo, la polémica estaba muy lejos de terminarse. Al parecer, el Sudario de Turín sufrió varios percances a través de los años, estuvo expuesto a los elementos sin ningún tipo de protección y, además, se sabe que sufrió un incendio, motivo por el cual unas monjas repararon la tela tiempo después. Fue así como personas ajenas al círculo de científicos opinaron que probablemente la muestra de la tela tomada para la prueba de carbono 14 correspondía a la parte que se había quemado y que posteriormente fue remendada por unas monjas. Tras estas declaraciones, uno de los científicos y expertos más renombrados, Ray Rogers, quien además fue uno de los que en un principio defendió contundentemente los resultados arrojados por la prueba de carbono 14, admitió tras nuevos estudios científicos que efectivamente la prueba de carbono 14 había sido incorrecta. Y la razón se debía a un error en la selección de la muestra para dicho estudio. Al final, el resultado se considera inconclusivo. Otro aspecto controvertido es la imagen como tal, ya que no hay una explicación científica que pueda explicar cómo pudo quedar una imagen tan nítida de este hombre. Lo que sí es seguro es que el sudario de Turín seguirá dando de qué hablar, y sin duda alguna se ha convertido en una de las reliquias religiosas más polémicas por la cual científicos y creyentes se siguen disputando su autenticidad. ¿Será el sudario de Turín la sábana con la cual fue envuelto el cuerpo de Jesús? Sigue conociendo los misterios del mundo suscribiéndote a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!